Y yo, yo soy Iron Man Chicos, pues recién fui a una tienda Liverpool y me encontré con los nuevos sets de Lego Tanto Harry Potter, Ninjago, Jurassic World, Batman, entre muchísimos otros Ya saben, les dejo los precios en pesos mexicanos, pueden encontrar estos sets en varias tiendas La distribución puede variar un poco, y sin más, vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.